Impresionante. Y el partido más importante de la fecha, Real de Madrid, Atlético de Madrid. Sucedió de todo, peleas, expulsiones, en fin, todo. Y que finalmente se quedaría en este clásico, Real de Madrid ganaría. Ahí vemos como su zaguero, Julio Llorente, cabecea, desvía ese balón y así abre el marcador para Real de Madrid. En la repetición vemos claro, Salta se anticipa a la defensa de Atlético de Madrid y aumenta el gol. Y acá en gran jugada de Paolo Futre, el portugués, tira en el palo, sigue él, elude al arquero, elude en defensa, tira hacia atrás. Y Manolo, Manolo hace el gol, convierte el empate para Atlético de Madrid. Pero la jugada previa de Paolo Futre que vemos en repetición, toca Daniel en el poste, va el arquero nuevamente, Real de Madrid. Lo elude Futre, hace el centro hacia atrás, Manolo con todo el alco a su disposición, empata. La verdad es que en este partido fue un real clásico. Hubo, hubo, de todo, expulsiones, golpes, en fin, hubo situaciones de gol para ambos equipos. Ahí vemos a Ben Schuster. Se jugó como se juega el gai, ahí vemos de nuevo cuando, después de un foul. Aquí hay peleas, hay manotazos, hay de todo, ¿sabes? Lo que es, lo que reúnen, un clásico disputado con todo. Aquí tiene su oportunidad. Y vea cómo sale el arquero. Era para expulsiones, el tarjeta roja, pero ganó solamente una amarilla. La verdad es que ahí fue muy complaciente. Entonces, ahí vemos a Ben Schuster que sale sangrando sus narices ante un golpe, que hubo un parte del defensor. Realmente fue el partido como son los clásicos. Y aquí una jugada inteligente, Martín Vázquez, amaga, tiraron el defensa, que creen en ese amague. Y cuando ya habían pasado los 90 minutos de juego, Real de Madrid se pone en ventaja. Vea cómo el defensa, diríamos que inocentemente, va con todo Martín Vázquez. Ahí está en el amague, el defensa va con todo. Busca su izquierda, tiro bajo y pasado.